Un bote está atado a una cuerda que a su vez se hace pasar por una polea, situada en el muelle sobre el punto P. Ver figura. Se tira de la cuerda a razón de 0.5 metros por segundo. Encuentre con qué velocidad se acerca el bote a P, cuando su distancia a P es de 5 metros. Ahí tenemos la figura. Es un bote que está atado a una cuerda. La cuerda está atada al bote en un punto que está a 40 centímetros del nivel del agua. La polea está situada a 1.8 metros sobre el nivel del agua. Allí tenemos el punto P justo debajo de la polea. Se trata de un bote que está atado con una cuerda que se hace pasar por una polea. Esta polea está arriba de un cierto punto P. La polea está a 1.8 metros del nivel del agua. Y este punto donde se ata el bote con la cuerda está a 40 centímetros del nivel del agua. Se tira de la cuerda a razón de 0.5 metros por segundo. Encuentre con qué velocidad se acerca el bote a P a este punto. Cuando su distancia, la distancia del bote a P es de 5 metros. O sea, cuando la distancia de aquí, aquí del bote a P es de 5 metros. Lo voy a poner ahí de una vez. Vamos a trazar un sistema de coordenadas rectangulares que pase por este punto. El punto donde se ata la cuerda al bote. Este es el eje X. que apunta para acá. Y este es el eje Y. Que apunta hacia arriba. Se tira de la cuerda a razón de 0.5 metros por segundo. Eso quiere decir que la cuerda se acorta. En esta cantidad, 0.5 metros por segundo. Vamos a llamar X a la distancia desde aquí hasta P. En este caso, la X vale 5 metros. Pero acuérdense que el bote cambia su posición. O sea, la X varía. Es la distancia horizontal desde este punto hasta aquí. O sea, desde aquí hasta aquí. Aquí se tiene... Así entonces. Vamos a llamar Y a la distancia vertical desde el eje X hasta la parte superior de la polea. O sea, que esta marca está... Así. Hay 1.8 metros desde el nivel del agua hasta la parte superior de la polea. Entonces, si así está la situación, aquí se formaría un triángulo rectángulo. De aquí a aquí hay X. De aquí a aquí hay Y. Este punto está justo arriba de este. Aquí hay una línea que une P con este punto y con la parte superior de la polea. Voy a poner ahí el triángulo rectángulo para que se note mejor. Así. Para ese triángulo rectángulo, este lado mide X. Este lado mide Y. A la hipotenusa, vamos a llamarle Z. Como se tira de la cuerda hacia acá. Z se acorta a esta razón. Medio metro por segundo. O sea, que Z en DT es menos 0.5 metros por segundo. Lo que se quiere es con qué velocidad se acerca el bote a P. O sea, lo que cambia es la X. Esto es lo que se quiere. Lo que cambia es la X por unidad de tiempo. Cuando la X vale 5 metros. Para resolver el problema, necesitamos una ecuación que nos relacione Z con X. Empleando el triángulo rectángulo que aparece ahí, podemos decir nosotros que Z cuadrada es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Resulta que la Y no varía. La Y es una constante. La distancia de esta línea, o sea, del eje X, la distancia vertical de esta línea que es el eje X, hasta esta. Eso es Y, y es una constante que se puede calcular aquí. Es 1.8 metros menos 40 centímetros. Eso es la distancia desde aquí hasta aquí. 1.8 menos 40 centímetros. Sería 1.8 menos 0.4 metros. ¿Cuánto es eso? Y es igual a 1.8 menos 0.4 metros. Eso es 1.4 metros. O sea que este valor se puede poner aquí. Y obtenemos que Z cuadrada es X cuadrada más 1.4 al cuadrado. Ahí tenemos una ecuación que relaciona Z con X. La X sí es una variable. Ya dijimos que X es la distancia desde este punto hasta este punto que está arriba de P. Y como el bote se acerca al punto P, pues X varía. Por cierto que X, la distancia, se hace más y más corta. Entonces es de esperar que esta cantidad nos dé negativa, esa tasa nos dé negativa. Porque la X se reduce con el tiempo. Ya pusimos aquí para la tasa en la que se reduce Z, un signo negativo. Porque ya dijimos que se tira de la cuerda, entonces la cuerda se acorta. Bien. Para encontrar esta tasa, vamos a derivar esa expresión con respecto de T. La derivada de Z cuadrada es 2Z, de Z en DT. La derivada de X cuadrada es 2X, de X en DT. Y la derivada de esta constante es 0. No pongo ese 0. Este 2 y este 2 se pueden cancelar, dividiendo entre 2 toda la ecuación. Y nos queda así. Resulta que esta tasa, ya la conocemos, es menos 0.5. Nos queda Z por esta tasa, que es menos 0.5. Eso es X de X en DT. Esto lo voy a poner aquí, primero. Y esto lo voy a poner acá, es menos 0.5Z. Ahora, esta Z la puedo expresar en términos de X, empleando esta ecuación. Y aquí puedo llegar a la conclusión de que Z es la raíz cuadrada de X cuadrada más 1.4 al cuadrado. Pasando este cuadrado de este lado como raíz cuadrada. Entonces acá me queda así. Menos 0.5 por Z, o sea por esto. Ahora, esta X que multiplica a esta tasa, la paso a dividir. Me queda que la derivada es esto. Y aquí tengo que lo que busco está en función de X. Me piden la tasa precisamente cuando la X vale 5 metros. Entonces aquí pongo 5 metros. En lugar de la X. ¿Cuánto es esto? Voy a hacer el cálculo con la calculadora. La raíz cuadrada, abro paréntesis. Esto es 25. 1.4 al cuadrado. Cierro paréntesis. Entre 5. 5. Estos son metros por segundo. Aquí vemos que la tasa resultó negativa, como dijimos. La distancia del bote a P disminuye. Eso indica el signo negativo. Disminuye poco más de medio metro por segundo. Eso es todo.